Bien, al Grupo Parlamentario Popular no nos queda claro en qué ha sido constructivo el Grupo Socialista, porque si pone en duda lo de las becas y después termina su intervención diciendo que sí que se ha aumentado el número de becas, 1.150 ayudas más, que se está acelerando el pago de estas mismas. Además, también se ratifica a la señora Moreno que las plazas y los recursos para la formación del profesorado también se está asegurando. No entendemos si usted lo ve claro o no lo ve claro, porque una vez dice que no se está haciendo y al final reconoce que sí que lo tenemos recogido en las bases. Bien, mi intervención va a ir planteada a incidir que la ONCE lo que hace es dar más autonomía a los centros, que le va a permitir elegir el nivel de bilingüismo que quiere impartir en sus centros. Lo que hace es decir si sus alumnos, viendo el nivel de sus alumnos, pueden recibir una inversión más liviana o una inversión más fuerte a la hora de tener conocimientos en un idioma. Además, hemos podido ver también cómo el consejero nos ha relatado la apuesta que hace por actividades extraescolares, cine, teatro, visitas a los museos, próximamente viajes, campamentos. Está comprobado que a edades tempranas se aprende mejor y más rápido una segunda lengua, si además también se divierte. Por lo tanto, señorías, el consejero se lo decía, usted viene a dar una réplica en su comparecencia diciendo que se hace eco de lo que le dicen a algunos padres. A nosotros también nos hacen llegar muchos padres que satisfactoriamente hay alumnos con 16 años que ya tienen el B1 aprobado. Por lo tanto, yo he querido basar mi comparecencia en aquellos datos que realmente la consejería pone de manifiesto en el trabajo que hace día a día. Por lo tanto, hay que ser riguroso a la hora de venir aquí e intervenir con datos que sean mucho más rigurosos, como venía diciendo. El consejero ya da la explicación con respecto a los resultados en materia de ciencias, pero yo quiero aprovechar esta tarde aquí también para hablar de un caso particular. En particular, una niña que está en el sector de primaria que no ha estado en un bilingüe y los conocimientos de ciencias, tú le preguntas por un término de qué parte tiene el oído y no se acuerda de lo que ha estudiado, ni siquiera en español. Por lo tanto, si los datos que se arrojan en los estudios, en las pruebas de diagnóstico con respecto a los conocimientos de ciencias es elevado, puede decir que aprender un idioma o un segundo idioma, una asignatura, a este alumno le permite no solo conocer el vocabulario de ese segundo idioma, sino también tener conocimiento de ciencias naturales. Por lo tanto, nos parece acertadísimo ponerse al lado del alumno, ponerse al lado del parado, que también vuelve al sistema educativo, y poderle ofrecer más y mejores recursos que permitan devolverlo al mercado laboral, que es realmente lo que permite que la educación de nuestros ciudadanos les permita conseguir un mejor puesto de trabajo. Este logro es fruto del gran esfuerzo y del consenso que tanto docentes, familias, alumnos y Administración educativa han adoptado. Lo ratifican que cada vez más son los centros educativos que solicitan adquirirse a este programa y, por lo tanto, vemos cómo el bilingüismo ya no tiene marcha atrás en las aulas de nuestra región. Por lo tanto, consejero, el Grupo Parlamentario Popular sí está con usted y con su equipo en que pueda seguir fomentando el bilingüismo, en que pueda seguir haciendo que los alumnos de nuestra comunidad autónoma puedan alcanzar los niveles de conocimiento de idiomas que les requiere una sociedad cada vez más abierta al extranjero y poder seguir fomentando un mercado laboral donde la cualificación sea la prioridad para este Gobierno. Muchas gracias, señoría.